El camión es en Almería, Estela Trans, y ha venido con un trailer, y bueno, trae de todo, trae leche, trae agua, trae botes de conserva, bueno, pañales, de todo, y nada, y no lo dejan descargar. Y aquí la gente, solo hay mascarillas y un poco más guantes y pañales, y la gente está pidiendo leche y no hay leche, pero a mi primo no lo dejan descargar el camión. Entonces, no sé esto dónde piensan llevárselo o si es que lo piensan mandar a otro país, cuando aquí en Valencia necesitamos muchísima ayuda, porque ahora sí que estamos solos completamente. Una, que no nos dejan descargar alimentos, con lo cual no hay nada, y sí que supuestamente dicen que hay abiertos, sí, un charter, que el charter vas y no hay carne, no hay pescado, no hay de nada, porque somos mucha gente y no puede abastecer a todo. Entonces, no sé qué pensamientos tienen. Yo creo que deben de habilitar una zona donde, aunque hablan colegios y todo, esa zona esté habilitada y ahí se pueda descargar y dejar cosas, porque si dicen que se lo van a llevar a almacener y luego distribuir a nosotros, aquí no nos llega nada, y eso está más claro que claro. Porque es que da igual que tengas dinero, es que no puedes comprar niños, ¿no? Está clarísimo. ¿Patido de qué? Todos, todos los, todos hablamos de mí y yo. ¿Todos, todos? El problema es que las decisiones políticas no van en acorde a las necesidades del pueblo. Claro, pero bueno, vamos a ver, hay gente que quiere colaborar, que quiere traer cosas, que quiere dejarlas entrar. ¿Por qué no la han terminado? ¿Por qué la gente que está colaborando, los camiones se los tiran para atrás? ¿No quieres ayudar? ¿Eres el gobierno? No me voy a meter en política. Pero hombre, aquí hay gente que viene de Sevilla, que venís con trailers enteros y los derivan a polígonos a tirar las cosas por ahí. Porque yo el sábado estuve en un polígono. Es que lo derivan todo fuera. Pues vienen a habilitar colegios y pabellones municipales, pues tendrían que habilitar por otras zonas para descargas y para ayudar a la familia. Claro, es lo que digo, vale, pues dicen, esto, pues esto, aquí todo, ya está. Pero ahora la gente que es como tú y como mi primo, no van a venir. ¿Quién va a venir aquí? Ya no va a venir nadie. Y aquí estamos desamparados porque me lo pidan mucho, pero luego nada. Si descargamos en Payporta, la gente de aquí que tiene que ir hasta Payporta para poder... En Payporta tienes que mostrar el DNI y si no eres de Payporta no te lo dan. Y entonces la gente de aquí... Porque dicen que eso lo pueden darle a Payporta. Y digo, es que en Venezuela no dejan llegar la ayuda. No, pero a ver, aquí por mi parte yo tengo 5 o 6 puntos habilitados de bajos particulares. Sí. Entonces por eso yo mando furgonetas directas desde la nave, gracias a Juanjo y a toda la logística que tenemos. Pero claro, cuando vienen trailers, queríamos intentar llegar hasta un poquito más cerca. Para no tener que... porque falta un montón de voluntarios que vengan de otras partes. Sí, que sí, que sí. Y sí, y ahora están llenas. Entonces ahora necesito mandarlo directamente al pueblo y lo haremos. Así que ahora esto es un pequeño otro bache, otro bache más. Y aquí ya no podemos a lo mejor contar con ese tipo de facilidad, pero encontraremos otra pasera, que digo yo. Es lo que pretendemos todos, con ayuda, con voluntad y con ganas. Exacto. Lo que hace falta es que los impedimentos que los mandos están haciendo, pues que realmente vayan en acorde a las necesidades de la gente. Solo queremos eso. Hay mucha necesidad todavía y la gente no tiene medios como para desplazarse hasta lugares lejanos para poder acceder a suministros necesarios. A todo lo que... alimentos, higiene, limpieza de todas las casas.